Música Los monos quieren una cosa Y ellas, otras Música La fruta Música 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 Sí, es aire de una fruta Música 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 Una inundación es capaz de cambiarlo absolutamente todo Música ¡Oh no mamá! ¿Qué pasa? ¡Oh no! Música 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 ¡Qué bonito es esto! ¿Qué? ¿Qué es aquello que veo allá? Es... Es una isla Música ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Un monstruo que no sabe quién es Una niña con carácter Música 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 Música